Yo me encandilo y transpiro cuando me amanezco Un vago recuerdo se ahoga en mi cielo Cuando la luna me da la cara siempre me pierdo en su mirada Luego el sol aparta de mí, siempre muero así Ya me resuja profunda entre pantanos Evoco sombra del sueño a dientros centauros Cuando la luna me da la cara yo me enamoro de su mirada Sol despecado la aparta de mí y siempre muero así Invento una vaca en papel que mece el fuego en mí Calecita que gira en sí Cuando aúllase ir Cuando aúllase ir y vuelvo en mí Cuando aúllase ir y vuelvo en mí Porque aúllase ir y vuelvo en mí Aúllase ir y vuelvo en mí Aúllase ir y vuelvo en mí Gracias por ver el video. 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 Gracias.